Aquí me tienes de nuevo, todo por completo. De pilobos y coplillas que en mi boca, poco a poco se derraman gota a gota. Para que sepas cómo te siento, a ti seré camionero y otra vez repleto de tu ambiente, de tu gente, de tus notas, ingredientes que de siempre me provocan. A llevarte en misa adentro, pa' ti seré camionero, un camionero seré. Y cantando mi canción llamo a tu puerta, un hombre que sin querer hoy se muere por tus pies. Y cantando mi canción llamo a tu puerta, un hombre que sin querer y cantando mi canción llamo a tu puerta. Y cantando mi canción llamo a tu puerta, un hombre que sin querer y cantando mi canción llamo a tu puerta. Al camionero no se le puede olvidar, echar al cielo alguna copla dedica pa' sus amigos de la radio, los que caminan con el por donde quiera que van de noche y día, los que en el modo más fiel en cada ruta le dan su compañía, su compañía, gracias compañero. Buen amigo de la radio, por hacer más pasajero, mi largo rodaba, largo rodaba, gracias compañero, por acompañar a un solitario que se emborracha de soledad, cruzando la oscura noche al volante sin parar. Con tu voz mi viejo coche se convierte en un derroche de calor y bienestar, muchas gracias compañero por tu amistad. Un abrazo. ¡Con esta copla yo! Señor Felipe, señor Felipe, permítame que le explique que ese barquito socialista que votó, poco a poquito va perdiendo flotación y ya se está viniendo a pique, porque es muy fácil venir y con palabras ganar a tanta gente. Para después no cumplir, cuando se logra llegar a presidente, a presidente, diga don Felipe, ¿dónde está todo el currero que promete y que repite para el pueblo español, todo español, y luego permite que llenga el currante de astillero que el presupuesto no da paz, seguro que en el Congreso gobernantes y demás se procuran con acierto que les llegue el presupuesto al momento de cobrar y ninguno va a acostarse sin aquel cenar. ¡Golos! ¡Golos! ¡Faravante! Mucha gente pudo ver al mágico González Igual que Papá Noel a pasar Navidades Y como el salvadoreño en su trono sentado Recibía a los pequeños que con gran empeño buscaban regalos Un niño que allí estaba, sobre su falda subió Cuando un ratito llevaba, piqué yo, hablaba en Morecío Le pregunté corriendo, ¿por qué lloras, hijo mío? Y el niño acabó diciendo, ¿por qué hace un ratito? ¿Por qué hace un ratito? Papá Noel se ha dormido Soy camionero, camionero Y voy de aquí para allá Y como estamos en tiempo de gozar con el mejor de los momentos Que se llama carnaval Aquí traigo un cargamento Un cargamento de sal ¡Faravante! ¡Faravante! ¡Hai que ver cuánto infarto, problemas y susto! Hay que ver cuánto infarto, problemas y susto Hay que ver cuánto infarto, problemas y susto Nos provocan al asalto los yanquis rusos, cuando con sus conferencias y mesa redonda se preguntan majareta por donde pulmieta se mete la bomba. El presidente Riga se ha puesto a comunicarnos, aunque el mundo me lo pida no se retira ningún petardo, porque un día cualquiera de un cachetazo la palmo, si es que mi esposa se entera que quito la bomba y que nunca más me armo. Soy camionero, camionero y voy de aquí para allá, y como estamos en tiempo de gozar con el mejor de los momentos que se llama carnaval, aquí traigo un cargamento, un cargamento de sal. Fíjese, ya tengo que arrancar, Acomodado el embalaje, me ha llegado otro viaje, y viene a suceder que a base de viajar toda mi vida se desplaza, siempre lejos de mi casa. Ya sabe usted, que dura es mi profesión, siempre rodar de un lado a otro, convivir, medio roto un camionero soy, que a donde quiera que voy, me convierto al instante en un señor del volante, y en cada lugar que estoy, cuando salgo del aparcamiento, yo siempre me encuentro sobre mi asiento, atento a maniobrar. A la vez que mi clasón no deja nunca de sonar, hasta que voy cogiendo y ganando más velocidad. Con un A, acelerar y frenar, cada ruta me suelo llevar, siempre con el miedo de un choque fatal. Y mientras ando, voy procurando, no voy tomando ninguna copa de más, cuando dejo atrás a todos los míos, a todos los míos, Cuanto más lejos yo, siento más frío, siento más frío, porque la soledad es el gatillo, es el gatillo, que pa' suerte o pa' mal me tiene río, me tiene río. Dime que tienes carnaval, que a mí, constantemente me esclaviza, y aunque no quieras siempre vuelvo a ti, para mi bien y mi desticia. Carnaval, tú eres la causa que me aleja, del calor de mi casa y mi pareja. Carnaval, hay carnaval, de esa mujer que me comparte contigo como si fueras mi amante. Carnaval, hay carnaval, yo, yo, la quiero solo a ella, mi vida solo es ella, nada más. Tú eres el motivo que me tienes contigo, y ella es la que espera el soledad, no, no. Porque al llegar la fecha, a ti como una flecha, yo vengo sin poderlo remediar. Y yo, 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 yo. Llevando al volante ahí, un rato seguío. Ahora es el instante ahí, Le da un respiro, y con mi camino, deja el camino. Me paro en alguna venta, me encuentro en la carretera, y después de la comida, me pego una buena siesta, si se encarta en mi liderazgo. ¿Qué es mi camino? Si lo miro usted por dentro, es la casa que yo habito, cuando en la ruta me encuentro. ¿Qué es mi camino? Esta casa que les cuento, con la pared de chapa y de goma su cimiento. Ahora mismo con tranquilidad, con tanguillos le vamos a contar, lo que siempre solemos llevar como mercancía, esas cosas que son para un tema que conocía. Llevamos patatas, llevamos cemento, llevamos tornillos, ladrillos, rodillos, tomate, pimiento, llevamos cebollas, llevamos ventanas, llevamos pañales, cristales, retales y sacos de lana, llevamos gramillas, botillas, pastillas, jarabe y pijama, y ahora que estamos en pleno febrero, la fe se amazana. Traen un señor de los contenedores llenito de flores, palacaditana, palacaditana, palacaditana. Palacaditana, 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 palacaditana. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, a fuerza de transitar, camionero sin más gloria, que rodar como una noria, Pa' poderme sustentar Y dejando bien sentado Que siempre vivo cargado De trabajo sin parar Y ahora mismo que vengo Sediento de carnaval Con mi camión me detengo Para beber de tu sal Carnaval de mis sabores Gaditano, son tus manos las que ponen carnaval Cuando baten un plumero o componen un disfraz O cuando sencillamente y por toda la ciudad Esparcen los ingredientes que nunca pueden faltar Serpentina, papelillo Y como siempre, tu sal Con la bendita, fiesta popular Y revestido de nuevos bolos A tu velita me quiero arribar Carnaval de mis amores Mi vencita cannaval y morirme con tu ojo. Como la fruta tiene su final, y el timón ya de apagar los botones, para la garganta no quiere parar, carnaval de mis amores, mi bendito carnaval. Y morirme con tu ojo y morirme, con tu ojo y morirme, con tu ojo. Y morirme con tu ojo.